Qué mejor sorpresa para un almuerzo familiar que una caipijarra de fresa, mis amigos, para agitar bien el fin de semana. Lo primero que vamos a hacer es agarrar las fresas. Utilizaremos dos bandejas de fresa. Voy por el azúcar y vamos a abrir las bandejas para darle una lavadita. La higienizamos bien. Se dice que las fresas son una de las frutas que más se les pegan los agrotóxicos. Así que vamos a lavarla muy bien, mis amigos. Ahora le sacamos toda la parte verde. Vamos cortándolos. Vas a ver que a todo el mundo le va a encantar esta receta para el almuerzo familiar. Ya retiré todo lo verde. Ahora lo estoy cortando en pedacitos y lo colocamos en una olla. Son dos bandejas de fresa. Le colocamos un vaso de whisky con azúcar. Y eso es. Lo vamos a calentar a fuego medio. Lo puedes ir mezclando para que vaya soltando todo el líquido. Hasta convertirse en una jalea. Lo vamos revolviendo que poco a poco va quedando. Y ahí está, mis amigos. Está listo. Puedes dejarla enfriar. Mientras tanto, voy a buscar los otros ingredientes para la preparación. Voy a buscar cuatro limas. Esta receta es para una jarra de dos litros. Voy por esta misma que tengo aquí. Servimos todo adentro de la jarra. Nuestra jalea de fresa. Lo servimos todo. Y ahora vamos a exprimir las cuatro limas. Vamos por la primera, la segunda, vamos por la tercera y la cuarta. Después seguimos con nuestro super amigo Velo Barreiro y le colocamos un vaso de cachaza o si quisieras puede ser ron o vodka. Le voy a agregar solo un vaso para que no quede tan fuerte para el almuerzo del domingo en familia. Ahora aprovechamos y lo revolvemos un poco más. Agregamos mucho hielo para dejarla bien refrescante. Y eso es. Seguimos revolviendo para dejarla bien heladita. ¡Qué maravilla! Miren esto, chicos. Está bien bonita. Ahora viene la decoración. Vamos a cortar algunas rodajas y vamos a hacer medias lunas con la lima. Ahora van a ver cómo queda hasta acá y pijarra de fresa. Vamos colocando las medias lunas con la ayuda de una cuchara de bar y las vamos posicionando en el lateral de la jarra para darle ese visual llamativo e impresionar a tu familia. Y ahí está, mis amigos. Si quieren, pueden decorarla más cortando rodajas de fresa y hacer lo mismo. Las colocamos en el lateral para que quede más bonito. Las vamos posicionando y decorando nuestra caipijarra de fresa. Y ahí está, mis amigos. La puedes servir así en este vaso de caipiriña. La puedes decorar con una fresa en el borde. La lima y una pajita de papel. O también puedes servir en cualquier otro vaso. Por ejemplo, esta copa de gin, que queda increíble. Vamos a probarlo. Quedó sensacional, mis amigos. Si lo hacen de esta forma, como jalea, de verdad que van a hacer la diferencia. Así que háganlo chicos, sáquenle una foto linda, etiqueten arroba drinkeros al con el nombre del drink, caipijarra de fresa, que la subimos a nuestras historias. Volvámonos, drinkeros. Beber con moderación.